El 10 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de aumentar la conciencia y movilizar los esfuerzos en apoyo de la salud mental en todo el mundo. El propósito de esta fecha es educar sobre los trastornos mentales que está padeciendo la sociedad global, apoyar a estas personas y ayudarles a sobrellevar su enfermedad. Según el Informe Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, en junio de 2022 se estimó que alrededor de 1.000 millones de personas a nivel mundial padecían de una enfermedad mental, es decir, 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos padecían de una enfermedad mental a lo largo de su vida. Se estima que sobre 10 millones de estadounidenses viven con un trastorno mental grave. Según la revista Medicina y Salud Pública, en el 2022 hubo un aumento de trastornos mentales en Puerto Rico, resultando con 27.7% de la población puertorriqueña padeciendo una enfermedad mental. Según estadísticas de ANSCA, para el 2021 la Línea Paz recibió 238.338 llamadas en busca de ayuda. En cuanto a factores, hay muchos que pueden afectar la salud mental, incluyendo los factores biológicos como los genéticos o la misma química del cerebro, experiencias de vida como trauma o abuso, antecedentes familiares de problemas de salud mental o su estilo de vida como la dieta, actividad física y consumo de sustancias como alcohol o tabaco, violencia en la familia o abuso u hostigamiento laboral de forma constante. Como profesionales de enfermería debemos realizar algunas intervenciones primarias, secundarias y terciarias para mantener a un buen estado su salud mental en la comunidad, que son no consumir drogas, dormir ocho horas diarias, hacer ejercicio, tener vida social, mantener la mente activa, comer saludable, identificar factores de riesgo conocidos como antecedentes familiares de enfermedades mentales, trauma o estrés crónico. Los 365 días del año. Si te sientes ansioso, preocupado o presentas algún síntoma emocional, llama de inmediato a la línea Paz al 988 o al 1-800-981-0023 o escribe al chat en la dirección que vemos en pantalla. La salud mental nos completa a todos. 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 Gracias.